La resolución que busca prohibir la circulación de motocicletas con dos personas a bordo de 11 de la noche hasta las 5.30 de la mañana provoca reacciones en contra y a favor en el municipio de Moca. Para limitar a los motoconchos que sigan buscando la vida de 11 de la noche a 5 y media de la mañana, pero es un huevo más que el gobierno quiere poner, es un huevo más de todos los huevos que están poniendo. Yo se lo veo muy bien porque a esa hora no se busca nada en la calle. Yo también tengo un hijo que le gusta andar mucho desde la noche y a veces llego a mi casa a las 2, a las 3 de la mañana. Si lo agarran para la Italia, la rata, para esa hora no se busca nada en la calle. Si uno no monta dos presiones en el motocicletas, ¿cómo te crees que uno va a levantar los cuartos de diario de la familia? Y uno tiene que trabajar de sol a sol y eso está muy mal dispuesto. Hay que bajar y trabajar y orientar a la gente. Eso no procede así. Sectores ligados al comercio, entre otros ciudadanos de esta localidad, definen como positiva la medida que busca reducir la delincuencia en los horarios nocturnos que pretende regular la circulación de dos personas en motocicleta de 11 de la noche hasta 5.30 de la mañana. Yo lo veo muy atinado eso, aunque tienen que darle una gracia especial a los que tienen que trabajar en las noves. Eso no, eso de problema de la delincuencia, eso no lo resuelve eso. Aquí tiene que usar otra alternativa, ¿no? Aquí tenemos un país desarrollado y ese trampote de aquí, del país. Está buena tomar la decisión, a ver si se puede reducir un poco la delincuencia. Creo que para ese inicio está bien la decisión. Depende de la persona, si salen dos, depende de lo que sea. Vamos a poner que sea una cosa que sea necesaria, que hagan dos personas, que se justifique. Porque verdad, eso es una medida para la delincuencia. En Moca, provincia Español, Cristian Rodríguez, EN Televisión.